Frank Fabra, sos el jugador que más títulos ha ganado en Boca, hoy sumaste a tu estrella número 7, además del más antiguo, y con ese golazo, ¿no? ¿Qué sensaciones estás sintiendo en este momento? Muy feliz, feliz por todo el tiempo acá en Boca, por la confianza que me han dado, y también muy contento por este título, que este escudo y esta camiseta lo requiere ir a ganar títulos, así que nada, muy feliz por eso, y darle las gracias a mis compañeros, a mi familia que siempre está ahí, y a mi papá en el cielo. Te estamos dando el premio porque te luciste tanto defensivamente como con ese gol, ¿sentiste, das cuenta vos que hiciste un gran partido, te quedas satisfecho? Sí, 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 en el primer tiempo salgo dos, tres veces nomás, pero estuve firme defensivamente, en el segundo tiempo aporto un poco más en ataque, igual también estuve muy bien defensivamente, entonces, nada, todo para aportar al equipo, y se nos dio la victoria que era lo que queríamos. ¿Cómo fue el gol? Ya te dejo ir a festejar, pero ¿cómo viste el hueco para pegarle así? No, recibo la pelota, veo que nadie me sale, Seba está abierto, así que se estaba alejando el lateral, una vez avanzo, logro ver el espacio para patear, y se mete allá. ¿Y cuando entró no lo podías creer? No lo podía creer, la verdad que no lo podía creer, pero bueno, feliz, contento, que lo disfrute esta gente, que lo disfrute mi familia, y vuelvo y te digo, mi papá que está en el cielo, que hace poquito se me fue, es para él con mucho cariño. Gracias, Frank. A ustedes, gracias.